listo perfecto muy buenas noches bienvenidos todos me da muchísimo muchísimo gusto verlos por aquí nuevamente en esta plática maravillosa que bueno todas las que da Rubén son increíbles la verdad y no dudo que esta lo sea yo creo que va a ser muy muy interesante y como siempre nos tiene con temas muy 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 actuales así que bueno pues primero que nada darles la bienvenida a todo el público que está en nuestra plataforma de la Keile por Facebook y por Zoom y recordarles que esta plática al igual que todas las que damos quedan grabadas en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube así que si por alguna razón no la pueden ver ahorita o quieren volver a verla pues con mucho gusto ahí estará así mismo les digo que pueden ir escribiendo sus preguntas y respuestas sus preguntas en el chat y o en preguntas y respuestas o en Facebook y yo las leeré para que para que Rubén con mucho gusto nos diga la respuesta pues muchísimas gracias Rubén bienvenido ¿cómo estás? muy bien muchísimas gracias de vuelta que bueno pues sí de vuelta en esta plataforma sí gracias a Dios qué bueno que estás con nosotros y bueno aquí veo a Filip también que ya también nos acompaña en varias de las pláticas así que también le doy la bienvenida y bueno pues si no tienes más inconveniente podemos empezar Rubén muy bien pues bienvenidos a todos a una plática más de un tema importante esta noche vamos a abordar el tema de los refugiados palestinos de 1948 es un tema complicado es un tema alrededor de ese tema hay muchos mitos es un tema que el gobierno de Israel o el Estado de Israel en cierto modo perdió la batalla de publicidad de información hay muchos mitos como mencioné que la gente no realmente no saben los raíces del problema que causó el problema porque existe ahora 70 años después después de tres y más generaciones pero todo eso vamos a tratar de explicar en esta plática entonces vamos al gran el problema de refugiados palestinos acompañó al Estado de Israel desde el momento que se estableció desde su creación ahora cualquier negociación de paz con los palestinos que tanto se hablaban y hoy día es menos y también vamos a ver por qué el interés en los palestinos ha bajado mucho dentro de los países árabes y también en el mundo occidental entonces la paz con Israel siempre contempla el problema de los palestinos y está era el centro todavía está en el centro del conflicto palestino israelí existen campos de refugiados palestinos en algunos lugares del Medio Oriente voy a compartirles la pantalla para que puedan ver lo que son aquí los pequeños triángulos rojos son campos refugiados que existen en la franja de Gaza miren hay algunos bastante números bastante grandes de campos de refugiados el otro los otros están concentrados en la Cisjordania y aquí podemos ver muchos campos de refugiados desde el norte hacia el sur hay campos de refugiados en Líbano cerca de Beirut cerca de Tiro etcétera hay otros campos de refugiados en Siria y también en Jordán en Jordania entonces en toda esta parte están los campos de refugiados en Siria prácticamente desaparecieron y ahora vamos a tocar el punto y ver es punto interesante porque ya no existen en Siria como consecuencia de la guerra civil entonces vamos a tratar de analizar los refugiados palestinos la idea popular de muchas personas es que antes de la guerra de independencia de 1948 existía un pueblo palestino y cuando se estalló la guerra parte de estos palestinos huyeron y se transformaron en refugiados en todos esos lados y campos que hemos visto pues esta idea es completamente falsa porque no existía un pueblo palestino en 1948 así de simple no existía un pueblo palestino la realidad es que antes que se extrayó la guerra como acabé de mencionar no existía este pueblo los árabes que vivieron en palestina palestina era un mandato de los ingleses y antes de los mandatos de los ingleses era parte del imperio otomán y toda esta parte se llamaba palestina entonces todos los árabes y fíjense no estoy usando la palabra palestinos estoy hablando estoy usando la palabra árabes entonces todos los árabes que vivieron en palestina antes de 48 en su mayoría eran individuos que vinieron a palestina de los países de la región ahora vamos a ver por qué vinieron ellos llegaron a lo que era palestina en el último cuarto del siglo 19 al finales del siglo 19 y al principio o a la mitad del siglo 20 hasta el año de 48 se acabó este proceso de nuevos refugiados entonces cuando inició la guerra de independencia en 48 se acabó este proceso pero quiero mencionar otra vez el hecho tan importante que los que estuvieron viviendo en palestina eran árabes palestinos individuos que emigraron a palestina de la región de toda la región de Egipto de Jordania de Siria de Líbano inclusive de Bosnia Herzegovina de Europa y por razones de mano de obra y otras llegaron a establecerse en esta parte entonces ellos buscaron trabajo durante la época del imperio otomano y también otra parte llegaron durante el mandato británico después como hemos dicho en la segunda mitad del siglo 20 después de la primera guerra mundial y son fácilmente identificados por sus nombres porque ustedes saben que los árabes no tenían y no tienen apellido se llaman por ejemplo Musa ibn no sé qué quiere decir el señor el hijo de fulano no tenían apellidos pero adaptaron con el tiempo en vez del apellido el lugar donde nacieron entonces Musa el Masri qué quiere decir Moisés que es Egipto de origen etc etc cabe hacer mención que durante la época del imperio otomán trasladarse o inmigrar de lo que es Siria hoy día Líbano o Bosnia Herzegovina o Egipto o cualquier lado del imperio otomán hacia lo que después era Palestina con el mandato británico no había ningún problema porque en el gobierno otomán el movimiento de ciudadanos era completamente libre no se necesitaban ni pasaporte ni permiso ni nada simplemente armar su maleta y ir a vivir en otra ciudad en todo el imperio otomano era lo mismo y por eso había una movilidad tan fácil de ciudadanos del imperio que emigraron a lugares atractivos donde había más empleo donde el clima era mejor o donde tenían parientes en fin cualquier razón volviendo a los nombres porque con los nombres les podemos identificar les voy a dar algunos ejemplos que son importantes por ejemplo en la ciudad de Nablus en Israel hay una gran familia que se llama al-Masri el-Masri Masri en árabe significa Egipto entonces está clarísimo y todo el mundo que conoce el Medio Oriente sabe que la familia que vive en Nablus que se llama el-Masri son originados de Egipto hay un un valle en Israel que se llama Guadi Ara donde hay una familia llamada Masarrua Masarrua también quiere decir egipcios al sur de Israel vive una familia que se llama Faun Faun esta familia es originalmente de una región de Egipto que se llama Faun así de fácil a propósito muchos de sus palestinos llegaron de Egipto mucho más que de Jordania de Siria de otros lugares y la razón no sé si la conocen es muy sencilla la razón es el canal de Suez cuando los franceses trabajaron y excavaron el famoso canal de Suez que después fue parte del imperio británico el gobierno de Egipto cogió a los agricultores egipcios como mano de obra forzada para trabajar en la excavación del canal en esta época se hizo mucho a mano y no les pagaba nada era como un servicio militar o lo que sea que el gobierno les obligaba a trabajar un trabajo forzado en el canal en la zona del canal de Suez y claro muchos agricultores de Egipcio huyeron y no querían participar como obreros sin paga huyeron a lo que hoy día o después era Palestina y por eso hay tanto árabes de origen de Egipto por ejemplo hay una familia que se llama Jorran Jorran es una aldea en Siria entonces está clarísimo que son originados de Siria ellos llegaron en los años 20 en el siglo 20 durante el mandato británico también llegaron para buscar trabajo hay una familia que se llama Al-Zorran esos son originados de la ciudad de Tiro aquí está de Líbano entonces Sorran son originados de Tiro de Líbano hay otros que se llaman Sidawi Sidawi es una familia de la ciudad de Sidón que también es de Líbano esa es la ciudad que vemos acá entonces todos los Sidawi que viven en esta zona son y todo el mundo lo sabe los únicos que no lo saben son tal vez los europeos y los americanos pero los que viven en Medio Oriente lo saben muy bien en la ciudad de Nazaret en Israel por ejemplo hay una familia que se llama Zarca esta Zarca es una ciudad en Jordania entonces está clarísimo que los que viven hoy día en Nazaret son originados de Jordania otro ejemplo tal vez el más extremo en Kafermanda que es al norte de Israel por acá hay una familia que se llama Bushnak ¿saben qué significa Bushnak en árabe? Bosnia Bosnia Herzegovina que era parte de Yugoslavia ¿ok? de Europa entonces esta familia que vive en esta ahora en el Galileo de Israel son originados de Bosnia de Europa y así sucesivamente podemos dar mucho más ejemplos entonces dijimos que los primeros llegaron en el último cuarto del siglo 19 todavía cuando todo eso era el imperio otomano y otra gran parte llegó en la mitad del siglo 20 cuando ya era todo eso un mandato británico ¿y por qué llegaron allá? porque sabemos que el movimiento sionista empezó a comprar terrenos en Palestina para establecer aldeas agrícolas judías y para para tener la solución eran los sionistas que pensaban que la solución del pueblo judío no es en la diáspora con todos los progromes y todas las persecuciones que sufrió sino tienen que regresar a su tierra de ancestros de Israel y establecerse allá entonces el movimiento sionista a través de financiamiento de bancos de Rothschild y otros compraron terrenos y judíos de Rusia de Polonia llegaron a Israel para establecerse y establecerse aldeas agrícolas ahora esas aldeas agrícolas necesitaban mucha mano de obra y contrataron los agricultores árabes para que trabajan en sus para les ayudan en sus labores en los campos y de ahí llegaron también muchos yo creo que con esto tenemos la introducción de de dónde llegaron los árabes palestinos a palestina de toda la región del medio oriente hay otro punto que hay que aclarar y es muy confuso en palestina del mandato británico vivieron árabes lado a lado con judíos y lado a lado con cristianos ahora a los cristianos igual como a los judíos igual como a los árabes les llamaban a todos estos palestinos ¿por qué? porque nacieron vivieron y tenían pasaportes palestinos que les otorgó los británicos les cuento que yo soy palestino yo nací en palestina antes del establecimiento del estado de israel y por lo tanto yo nací palestino igual como los cristianos y los árabes que vivieron en esta tierra y eso es importante de entender el segundo capítulo que quiero tocar y cambiar ahora es la guerra de independencia la guerra de independencia empezó cuando cinco países árabes atacaron a israel después que declaró su independencia después de la resolución de la ONU del establecimiento del estado de israel y empezaron enfrentamientos violentos entre árabes y judíos entonces cinco países árabes decidieron que van a invadir israel había muy pocos judíos poco organizados en esta parte en palestina y que va a ser muy fácil de echarles al mar y apoderarse eso es importante de las tierras judías no tenía ninguna pretensión de crear un estado palestino en esta época eso es un invento mucho más posterior estamos hablando de 65 6 entonces esta fue su intención y lo vamos a ver entonces el ejército libanés atacó desde el norte una columna entró por la costa por la costa mediterránea y entró a israel por por naría por rosh nikra lo que amamos y otra columna iba más al este y se dividió en dos columnas y atacaron por el norte el ejército sirio también se dividió en dos columnas uno atacó al norte y otro más al sur donde está el mar de galilea el kineret y de aquí pensaban entrar y penetrar a israel había otra armada de arabia saudita ellas entraron desde jordania y se dividieron en cuatro fuerzas atacando a israel como vemos aquí las flechas otro ejército el cuarto era el jordano que entró al sur de ramala y se dividió también en cuatro fuerzas que entró lo que es jordania y después a israel y el quinto país era egipto que tenía una armia muy grande importante entraron también por la vía costera a largo del mar mediterráneo y otra división se dividió se fue por bercheva y entró por el centro del país entonces así empezó la guerra de independencia con el ataque de estos cinco países les quiero decir que cuando empezó la guerra muchos emisores de radio de la región llamaron a los ciudadanos palestinos a los árabes palestinos que huyen de israel porque va a haber guerra y va a haber bajas de la ciudadanía civil de la ciudadanía civil entonces les aconsejaron que huyen a los países vecinos desde Líbano Siria Jordania Egipto etcétera hasta que termine la guerra y al terminar la guerra podrían regresar a sus lugares donde vivieron lugares de palestina ahora para darles una prueba de las pretensiones de los países árabes ya lo mencioné y quiero repetirlo porque es muy importante los países árabes nunca pretendieron establecer un estado palestino porque un estado palestino significaría un estado para los cristianos para los judíos y para los árabes que vivieron en esta zona ellos pretendieron simplemente de conquistar eso y dividirse entre ellos el territorio el único el único que logró hacerlo quien era Jordania Jordania logró a conquistar todo lo que es Cisjordania hasta Jerusalén Antigua y los sacaron los judíos de la ciudad Antigua entonces esta conquista del ejército jordano de la Cisjordania duró 19 años desde 48 hasta 1967 durante la guerra de 6 días el ejército de Israel liberó Cisjordania y Jerusalén de manos de los jordanos entonces eso es un hecho los jordanos invadieron a Israel durante 48 para hacerse del territorio de Israel como lo hicieron los jordanos los demás no lo pudieron hacer porque Israel repeló la invasión de los libaneses de los sirios y de los egipcios y de los sauditas que eran lejos no tenían interés entonces quedaron todos los jordanos bien entonces cuando empezaron las hostilidades de la guerra muchos ciudadanos árabes huyeron de de esta región a los países vecinos entonces ese es el capítulo de la guerra de independencia y eso es lo que sucedió ahora esos ciudadanos árabes que huyeron a Líbano Siria etcétera les pusieron en una en los campos de refugiados con la idea que eso van a ser campos provisionales y al terminar la guerra todas estas personas regresarán a Palestina les quiero mostrar una o dos fotos de los campos ese es un campo en Siria por ejemplo y se ve que es algo provisional algo que establecieron para obtener todos los refugiados árabes que huyeron de la guerra pero les quiero mostrar también un campo de refugiados en Fawar eso es cerca de Nablus cerca de de esa es la Cisjordania lo que es hoy día Cisjordania y hoy día está bajo el control israelí no sé si alguien puede decirme si ven una diferencia entre este campo y este campo pues está claro que en los campos refugiados que existen hoy en día y estoy saltando la historia en la Cisjordania en territorios controlados por Israel ya no estamos hablando de carpas o de tiendas ya estamos hablando de edificios no son de lujo tienen mucho que desear tal vez con los la infraestructura servicios y lo que ustedes quieren pero son ya viviendas aparentemente normales les cuento que hoy en día 73 años o tres generaciones después de esta guerra de independencia todavía estamos hablando de los refugiados palestinos como un problema y eso está muy extraño todos sabemos que después de la segunda guerra mundial Europa estaba llena de refugiados no había un país que no tenía refugiados pero sucedió un milagro que después de 10 años apenas 10 años no existió ni un solo refugiado en Europa los refugiados que habían muchos después de la segunda guerra mundial alemanos y polacos y holandeses y de todo hicieron su vida de nuevo de nuevo algunas se quedaron en el lugar donde se les encontró la final de la guerra otros regresaron a su lugar de origen y otros inmigraron a otros países a Inglaterra a Canadá Estados Unidos al Nuevo Mundo para hacerse una nueva vida en otro lugar pero todos hicieron su vida de nuevo y 10 años después de la guerra en 1955 o 6 ya no había un solo refugiado en Europa y qué milagro porque no había ningún refugiado y porque los refugianos palestinos de 48 existen hasta la fecha bueno vamos a seguir por falta de tiempo entonces quiero también contarles la historia de los refugiados cuando terminó la guerra Israel ganó se retiraron los ejércitos de los cinco países había una un problema qué hacer con estas personas refugiadas árabes que se establecieron en estos campos de refugiados que acabamos de ver y el hecho es que había interés de los países árabes y sobre todo de la liga árabe que era una organización de todos los países árabes de mantener el problema de refugiados árabes para la eternidad y por qué porque esto era un una un arma para combatir contra Israel en el futuro como se dieron cuenta que no pueden con guerra dijeron van a haber tantos refugiados durante los años que ellos exigen el derecho de regresar a donde estuvieron antes a Israel en otras palabras entonces dijeron con millones y millones de refugiados que tienen el derecho de regresar a Israel se va destruir el estado de Israel simplemente por demografía porque ya van a ser la mayoría de la población si es un país democrático va a haber elecciones y el gobierno que se va a elegir ya no va a ser gobierno judío y con todas las características del estado de Israel y por eso era una de las razones que no querían resolver el problema de la refugia al contrario querían establecerlo para el infinito para siempre otra razón era económica y eso vamos a hablar un poco después se establecieron agencias de las Naciones Unidas que son responsables de esos refugiados y les están ayudando y sabemos que por cada refugiado por cada cabeza la ONU está contribuyendo miles y miles de dólares cada año por cabeza para mantenerlos en esos campos en los diferentes países entonces la los líderes palestinos son ellos que tienen el interés de mantener esta situación y tener una fuente de ingresos fabulosa muy grande durante muchos años no hay una fecha que se termina toda esta situación entonces por muchas razones decidieron dejar esos refugiados y como lo hicieron tomaron una resolución en la liga árabe que esos refugiados nunca jamás pueden obtener la ciudadanía de los países a donde se huyeron y aquí quiero mostrarles el mapa todos esos refugiados en Líbano en Siria en Jordania en Cisjordania en Gaza en Egipto etcétera no pueden obtener por ley la ciudadanía de Siria de Cisjordania de Líbano o de otros países donde están otra vez con el objetivo que siguen ser refugiados toda la vida y aquí quiero hablar dos tres palabras sobre las agencias de la ONU que están encargadas en mantener y ayudarle a los refugiados pues la ONU tiene dos agencias para tratar a los refugiados a nivel mundial una es la UNHCR que se llama United Nations High Committee for Refugees y esta está encargada de todos los refugiados de mundos por razones de inundación de guerras de persecuciones como Ruanda en África etcétera 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 entonces la ley internacional determina que el estado de refugiado vence automáticamente después de 10 años quiere decir todos los refugiados del mundo cuando tienen el estatus de refugiado 10 años dejan de ser refugiados esa es la ley y también dejan de recibir todo el apoyo económico y el apoyo que tienen las agencias o esta agencia para los refugiados también les digo que esta agencia la ayuda a los refugiados es muy limitada porque el concepto es que el estado de refugiado es un estado provisional que ocurrió después de una catástrofe y que tiene que resolverse durante 10 años y ya no tener este problema pero les cuento que existe otra agencia de la ONU de la misma ONU que está encargada solamente de los refugiados del año 1948 quiere decir los refugiados palestinos de 48 y para esos refugiados eso se llama UNRWA es United Nations Relief and War Agency for Palestine Refugees solamente para los palestinos esta agencia tiene leyes y normas completamente diferentes aquí las reglas de juego son completamente diferentes ellos reciben todo desde la comida la vivienda la educación en fin todo reciben en abundancia lo mantienen gratis entonces hay tres generaciones de personas que nunca han trabajado en su vida van una vez al mes a la oficina de de la UNRWA y allá reciben dinero medicamentos comida etcétera etcétera una fecha de caducación y por eso tampoco hay solución el problema sigue eterno ya vimos que hay razones de intereses atrás de todo eso llegaron a un extremo que durante muchos años no eliminaron de las listas de los refugiados a los muertos y los dejaron ahí para siempre claro para recibir más ayuda más dinero etcétera etcétera entonces aquí quiero mencionar una cosa importante que el problema de los refugiados árabes empezó con la guerra de independencia de Israel cuando Israel fue atacado por cinco países árabes con las razones que mencionamos esto fue el origen del problema de los refugiados antes no se hablaba de refugiados entonces es muy fácil la situación es así existe un problema de refugiados que fue causado por los países árabes y también por Israel por la guerra por los dos lados pero la solución del problema quieren echarle solamente a Israel los países árabes quieren lavarse las manos a pesar de ser parte del problema la guerra entre Israel y los árabes causó el problema entonces podemos decir que fue causado por los dos por los israelíes y los países árabes pero hoy en día requieren la solución solamente de Israel y no de los países árabes entonces el argumento es que los países árabes tienen de igual responsabilidad por lo menos igual como Israel para crear este problema bien hay otro problema de los palestinos y ahora voy a dejar de hablar de los árabes y vamos a hablar de los palestinos ustedes saben que en los años de 60 hubo un líder muy carismático Yasser Arafat que se le ocurrió la idea de formar un nuevo pueblo palestino que él como el gobierno va a representar todos los refugiados palestinos del medio oriente y ahora ya no se van a llamar árabes sino va a llamar palestinos ¿por qué palestinos? porque vivieron en Palestina antes de la guerra de independencia entonces él empezó un movimiento el Fatah y todo lo demás político como terrorista paralelo y formó como un pueblo que se llama los palestinos formó un pueblo que está refugiado en diferentes países y reclamó la solución de los refugiados mientras él es el gobierno y representa estos pueblos este pueblo pero les cuento que Arafat es de Egipto y él no representa a los árabes sirios a los árabes de Bosnia a los árabes de Irak o Irán de todos esos árabes que mencionamos anteriormente que son hoy día refugiados y de hecho es que los mismos palestinos no lo recibieron como autoridad legítima como su gobierno ahora los palestinos ya con Yasser Arafat y con la agenda de él se actuaron en una forma muy negativa muy en todos los países donde estuvieron viviendo y les voy a dar algunos ejemplos por ejemplo ellos empezaron en Jordania y querían establecer allá su gobierno porque Jordania tenía muchos palestinos entonces todos recordamos el septiembre negro de 1970 lo que hicieron ellos querían derrotar el rey Hussein el papá de Abdala de hoy día y establecer un estado palestino en Jordania entonces se estableceron retenes en las carreteras del país cobraron impuestos cobraron derechos de paso robaron camiones y del gobierno en fin se portaron como el gobierno dentro del gobierno y querían apoderarse de todo el país la situación llegó tan drástica que hubo un golpe de estado contra el rey pero el rey con su ejército de beduinos que eran leales a él logró con unas sangrientes batallas ganarles y ellos huyeron al Líbano cuando llegaron a Líbano entonces eso es lo que hicieron en Jordania se portaron se portaron muy mal con el rey Hussein y con el país cuando llegaron al Líbano establecieron al sur del país una zona bajo su control militar y su control político donde el gobierno no pudo entrar y utilizaron esta tierra esta base que era hasta el río Litán y todo el sur de Líbano para atacar a Israel llegaron a tal extremo que la liga árabe declaró que los campos refugiados en Líbano son un territorio que es ex territorial para el gobierno que es el gobierno legítimo de Líbano no puede entrar a los campos de refugiados y claro que hicieron ellos allá se organizaron eran musulmanes parte sunitas la mayoría y poco chiitas pero se organizaron para liquidar iniquilar a todos los cristianos en Líbano entonces esos campos refugiados se volvieron campos de entrenamiento militar para los árabes sunitas para los musulmanes y realmente en 1975 empezó una guerra civil en Líbano que duró 10 años donde pelearon los musulmanes contra los cristianos una guerra también con muchas muertes con una destrucción total del país y otra vez esos eran los refugiados palestinos con Arafat a la cabeza en Líbano hasta que Israel intervino y en 1985 sacaron Arafat de Líbano para salvar el país y él se refugió en Túnez Túnez de Túnez regresó después a Ramallah y en Ramallah puso su gobierno donde hasta la fecha está el gobierno palestino les cuento nada más también que muchos palestinos refugiados se fueron a Kuwait Kuwait es un país de Medio Oriente muy rico tiene mucho petróleo pero el tema es el siguiente acuérdense que Saddam Hussein de Irak invadió Kuwait argumentando que es una provincia de Irak para apoderarse de todo petróleo y gas que tiene este país les cuento que los palestinos que eran medio millón de palestinos que tenían puestos muy importantes en Kuwait porque eran ingenieros médicos eran gente de alto nivel educativo apoyaron a Saddam Hussein contra el emir de Kuwait entonces también en Kuwait se portaron mal y cuando se acabó la guerra y acuérdense que Estados Unidos en 1991 lanzó la ofensiva contra Saddam Hussein liberó el país Kuwait de las fuerzas de Saddam Hussein que a propósito encendió todas las fuentes de petróleo y todo lo demás y al liberar Kuwait todos los 500.000 palestinos que vivieron allá fueron expulsados por el emir de Kuwait o el rey de Kuwait porque apoyaron a Saddam Hussein durante la invasión entonces en Kuwait tampoco se portaron muy bien Siria en dos palabras en Siria durante la primavera árabe los refugiados palestinos que estaban en el campo de concentración de refugiados perdón se levantaron contra el gobierno de Bashar al-Assad se asociaron con las milicias que eran contra el gobierno y querían cambiar el gobierno de Bashar al-Assad no pudieron Bashar al-Assad les ganó y aniquiló 250.000 palestinos refugiados quiere decir los asesinó un cuarto de millón y por eso en Siria hoy día no existen refugiados palestinos ya Assad resolvió este problema con sangre y con violencia bueno entonces para resumir este capítulo estamos vimos que los palestinos en todos los países donde vivieron y donde actuaron tenían problemas con los propios gobiernos árabes ni hablar que con Israel pero con los propios gobiernos árabes el único lugar donde no les dejaron entrar eran los países de golfo los emiratos árabes porque ya los conocían ya sabían quiénes son y no existe ningún palestino o muy pocos en estos países y por eso tampoco hay tanto problema y nunca hubo para terminar quisiera mencionar un hecho que no podemos revertir la historia borrar todo y empezar de nuevo y a qué me refiero o antes de eso quisiera mencionar otro punto de vista importante y me refiero a los refugiados judíos ustedes saben que antes de la guerra de independencia había más o menos 850 judíos que vivieron en los países árabes de la región desde Marruecos Túnez Algeria Libia Egipto Siria Jordania Líbano Irán en fin cuando empezó se estalló la guerra de igual manera como árabes palestinos huyeron de Palestina a los países vecinos judíos que vivieron en países árabes tuvieron que huir dejando todas sus pertenencias todas sus propiedades todo lo que tenían y tenían que huir de esos países porque esos países estaban en guerra con Israel y si ustedes se fijan el número de palestinos que huyeron de Israel por ahí estaba dice que eran 750 mil casi igual a los judíos que eran refugiados de los países árabes quiere decir que al estallar la guerra de la independencia había unos 800 mil judíos igual como 800 mil palestinos refugiados hoy en día 73 años después hay un refugiado judío ya no existen le llamamos inmigrantes no refugiados inmigrantes que llegaron a Israel y a otros países del mundo a Estados Unidos a Inglaterra Alemania en fin pero son inmigrantes que hicieron rehicieron su vida después de la catástrofe y ya no existen en cambio los refugiados palestinos hoy en día hablan de 5 millones entonces no solo que no hicieron su vida sino se multiplicaron y el problema existe para siempre ese es otro punto de vista que poca gente habla de él solo hablan de los refugiados palestinos y quiero mostrarle una imagen de refugiados donde quieren donde creen ustedes que son esos refugiados no sé si alguien me puede decir pues yo les voy a decir esos refugiados son en Israel son los famosos ma'abarot ma'abarot son campos de tránsito no le llamamos en Israel campos de refugiados sino campos de tránsito porque tránsito llegaron tantos refugiados que no había vivienda para ellos no había nada les pusieron en las mismas carpas donde pusieron los árabes los palestinos árabes pero la diferencia es que estos refugiados israelíes después de una o dos generaciones o la primera generación y ahora ya eran parte de ciudadanía israelí hicieron su vida económica cultural etcétera etcétera en esta parte entonces eso es otro punto de vista otro punto que hay que mencionar cuando se habla del problema de refugiados no había ninguna agencia de la ONU con el interés de eternizar el problema de los refugiados judíos y por eso no existe también por la actitud de los judíos que lo vieron como inmigrantes como refugiados bueno otro punto de vista y un punto que quiero hablar es el derecho de regreso a su país los palestinos argumentan que tienen el derecho de regreso ahora fíjense los palestinos refugiados que están bajo la ONU con esta famosa agencia ONRA tienen el derecho de heredar su estado de refugiados a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos quiere decir según la la ONU todos refugiados árabes palestinos pueden heredar su estado de refugiados a sus descendientes durante un tiempo ilimitado fíjense que absurdo le voy a dar un ejemplo para que veamos esto supongamos que hay un palestino que después de la guerra de independencia logró a salir de los campos de refugiados de Siria de Líbano de Nosea y llegó a Inglaterra les gusta mucho Londres y hoy día vive en Londres puede ser médico ya la tercera generación su hijo también nació en Inglaterra es profesional así como su nieto ok pero el abuelo como el papá como el nieto y como el bisnieto y como el bis bisnieto que vive en Canadá en Estados Unidos en Inglaterra tiene el derecho de regresar a Israel a su casa en Jaffa o en Nablus o en cualquier lugar donde su tatarabuelo vivió quiere decir eso es un desastre también para la población árabe israelí que son ciudadanos israelíes pero son árabes musulmanes les voy a dar un ejemplo un árabe israelí y hay muchos de estos que viven en la parte norte de Israel en la Galilea o en Nazaret ok entonces una familia Nazaret que vive ya tres o cuatro generaciones en Nazaret de repente viene un señor de Canadá de Ottawa regresa en Nazaret y le dice al árabe israelí hombre esta casa es mía salga de aquí porque mi tatarabuelo poseía esta casa aquí está la llave y andan con su llave durante los 70 años yo tengo el derecho de esta casa y por favor salte ahora imagínense qué desastre va a ser esto no solamente para los israelíes y el estado de Israel estoy hablando de los árabes israelíes que son un millón y medio o casi dos que viven en Israel como árabes con todos los derechos de un ciudadano israelí quiere decir esta este privilegio de retorno es un privilegio que no es aplicable es absurdo y va a causar un desastre si lo aplican en algún lado algún día claro que el estado de Israel jamás va a permitir aplicar esta ley derecho y a propósito esta UNRRA esta famosa agencia de la ONU otra razón para que tratan los refugiados palestinos de 48 es diferente era simplemente la dependencia energética del mundo occidental en este entonces del petróleo del medio oriente como Estados Unidos dependía del petróleo del medio oriente igual los europeos o peor los europeos lograron en la ONU por votaciones obtener condiciones especiales para los refugiados árabes de palestinos de 48 esa es otra razón para terminar quiero nada más mostrarles algunos lugares que antes eran aldeas árabes antes de 48 por ejemplo Shechmunes Shechmunes es un barrio una pequeña aldea que hoy en día está establecida en la Universidad de Tel Aviv en toda esta parte quiere decir si si damos el derecho de retorno los pueden llegar allá y decir no este edificio es mío porque aquí vivió mi tatabuel otro ejemplo es una ciudad Yalel era una pequeña aldea árabe hoy en día es una ciudad de Israel que se llama Natania una gran ciudad muy bonita a la orilla del mar mediterráneo fíjense que belleza otro ejemplo es una pequeña aldea que se llamaba Azur Azur antes de la guerra de 48 hoy día se llama Rahanana es una ciudad en Israel preciosa donde hay ya tres o cuatro generaciones que nacieron allá tienen su casa su trabajo y todo lo demás aquí hay otro ejemplo pero eso es la Kneset el parlamento de Israel si vamos a aplicar la ley de retorno entonces alguna familia árabe puede regresar acá y decir mira este terreno era de mi tatarabuelo el parlamento de Israel hay que destruirlo si quiere decir cosas absurdas que nadie piensa aceptar o piensa reconocer entonces yo creo que con eso vamos a terminar voy a dejar el micrófono y abrirlo para preguntas comentarios para aclarar puntos que tal vez no eran tan claros por favor muy interesante como siempre muy muy interesante Rubén de verdad y como lo presentas con estas fotografías es mucho más interesante todavía porque nos llevas de la mano por por la historia no sé si tú quieras decir algo Filip pues afortunadamente Rubén ya señaló todos los puntos importantes y si me gustaría pues nada más señalar de lo las cosas absurdas las contradicciones que se pueden presentar en un momento dado y como lo que mencionaba Rubén al principio era como Israel había ganado sus guerras pero también mencionaba que había perdido la paz y si la paz está perdida en el sentido de toda la cantidad de todo el terrorismo que se ha bebido a través de todas estas guerras en sus ese terrorismo en sus diferentes formas que como le han buscado para que realmente sean efectivas las contradicciones donde se puede ver cómo ganan la paz otras los países que pueden haber perdido son cuatro puntos nada más que ya lo había yo mencionado en alguna ocasión pero en los países comunistas el medio ambiente quedó arrasado pero el ecologismo es de izquierda en 80 años de comunismo real no ha habido una sola mujer relevante en sus gobiernos pero el feminismo es de izquierda en el siglo XX el comunismo causó más guerras y muertes que nadie pero el movimiento pacifista es de izquierda los comunistas exterminan a los homosexuales pero el movimiento gay es de izquierda nada más con eso añado una pequeña parte de las contradicciones y las cosas absurdas con que nos podemos encontrar y este problema de los palestinos es nuevamente una contradicción y es un problema absurdo sí muy bien Filipe una muy interesante observación y muy correcta ahora yo quisiera tal vez una sola pequeña observación sobre los palestinos hay un fenómeno en el mundo árabe que los jóvenes árabes sobre todo de los países exitosos que una vez hablamos de ellos estoy refiriéndome a Arabia Saudita los Emiratos Árabes Kuwait Qatar y tal vez todos estos en esos países los jóvenes que nacieron después de cuatro generaciones de la guerra de independencia dice lo siguiente mira nosotros estamos cansados de que no se puede hacer paz con Israel porque hace cuatro generaciones hubo una guerra de independencia y hubo refugiados palestinos con toda la injusticia o justicia ya vimos por qué y por qué está existiendo todavía este este problema los jóvenes dicen mira nosotros queremos nuestro futuro nosotros queremos avanzar tecnológicamente nosotros queremos relaciones con Israel que nos pueda apoyar en nuestra seguridad frente a Irán que es nuestro enemigo nos pueden ayudar en el campo agrícola de crear agricultura y alimentos en el desierto y todos esos países son desérticos nosotros queremos relaciones con Israel porque podemos hacer negocios con ellos y ganar mucho dinero nosotros queremos relaciones con Israel porque puede contribuir a la seguridad interna y externa también en fin hay tantas razones y por un problema que hubo en el 48 nosotros jóvenes ya no nos interesa queremos seguir adelante y no mirar hacia atrás hacia un problema eterno que nunca se va a resolver y eso es la mentalidad en mucho en Egipto también hay gente así inclusive en Líbano jóvenes que miran al futuro miran a su futuro miran y no al pasado y por eso tal vez es otra de las razones de los tratados de Abraham cuando los países del Golfo se acercaron y firmaron tratados de cooperación no le quieren llamar paz de cooperación con Israel porque las nuevas generaciones ya están cansando cansados de los palestinos y también vemos que el problema palestino que era realmente el número uno durante los años 60 70 80 y 90 ya no es tan importante ya nadie cree que al resolver el problema palestino se va a resolver el problema del mundo árabe no después de la primavera árabe nadie lo cree el mundo árabe se desplomó después de la primavera entró en un caos sin que nada tiene que ver los palestinos y los israelíes nada que ver es por lo que son tribus que pelearan entre ellos y todo lo que ya hemos hablado entonces el problema palestina pierde de su importancia en los países de todo el mundo pero lamentablemente la ONU todavía mantiene esta famosa agencia la UNRWA que mantiene a 6.000 parásitos durante 3, 4 generaciones ya y con eso termino Reuben no piensas tú que ese problema en el fondo creado por la ONU en su momento creado en realidad por dinero de los países del Golfo Pérsico básicamente y varios países más ese problema se podría erradicar dentro de la ONU porque muchísimos países del mundo que han sufrido terrorismo de islámico muchas veces toman la bandera de que son palestinos y de que hacen sus revueltas en no sé cuántos países haciendo actos de terrorismo en Francia en Inglaterra en donde te guste y el pretexto siempre es de que son palestinos tratando de regresar a su tierra y no es cierto son gente de clase media absolutamente que ha estudiado con unos privilegios enormes en países de primer mundo que han sido educados y extrañamente de ahí eh influenciados por las famosas mezquitas no nos podrías explicar un poquito de eso aunque sea demente ok antes hay un punto que tú eh me me hiciste acordar la solución del problema palestino entonces la misma hay dos resoluciones de la misma famosa agencia de la ONU que dice el problema de palestinos puede resolverse en una de dos maneras uno su retorno a sus lugares de origen lo que hoy día no es una solución pero en el mismo párrafo es el 189 de una resolución de la ONU en el mismo párrafo dice que la otra manera es compensación económica quiere decir dale a cada refugiado como hicieron con todos los refugiados del mundo una cantidad económica para que pueda reestablecer su vida en un nuevo país por ejemplo págale los estudios eh dale un préstamo para comprar una casa bueno hay mil mil maneras pero si una compensación económica y es parte del mismo párrafo que habla del retorno pero los palestinos la segunda parte del párrafo ignoran la primera parte del párrafo adapta entonces todos los refugiados del mundo se resolvieron sus problemas en forma económica de compensaciones económicas y para mucha gente hoy en día para mí también es la única solución para los refugiados palestinos va a costar algunos miles y miles de millones de dólares pero va a ser más barato que mantener cuatro generaciones de parásitos que invierten en esta gente y son gente inteligente que son gente estudiada los palestinos son gente muy destacada y con eso se resuelve pero sus líderes no quieren solución ahora ellos como no tienen pasaporte saben que los países donde están no les dieron pasaporte porque si le dan pasaporte pueden ir a Inglaterra o Canadá y resolver el problema no quieren resolver entonces son gente que están rehenes en estos países y no pueden avanzar y yo les aseguro que un gran porcentaje sobre todo de los jóvenes ya no quieren vivir en campos de concentración y sabes a dónde quieren ir entre otros países avanzados a Israel quieren estudiar en universidades de Israel quieren hacer una carrera de high tech y cosas así quiere decir las soluciones económicas es factible muy factible y va a ser mucho más barata que cualquier mantención de esta gente más y más tiempo y así fueron resueltos es un hecho todos los refugiados del mundo de la segunda guerra mundial de los conflictos de África en fin hay que ver la historia entonces ese es el punto que quería mencionar la solución es económica no de terror los palestinos creen que la solución es terror explotar autobuses de pasajeros civiles en Jerusalén y asesinar mujeres y niños judíos esa es la solución el terror no la solución es económica así de fácil y mientras va seguir los líderes que tienen muchos intereses en mantener esta situación y el pueblo va a ser rehén de estos líderes como muchos pueblos son rehenes de muchos líderes hablando de Rusia hoy día y otros el pueblo no puede hacer nada bueno pues sí sí desgraciadamente la mentalidad de los líderes que tienen ahí es terrible tienes felicitaciones en Facebook muchas y nos dicen es una clase súper interesante muchas gracias también Rebeca Rosenthal aquí en el Zoom nos dice muchas gracias muy interesante y muy claro como siempre la verdad es que sí muy interesante y muy claro no hay más dudas no hay más preguntas así que primero Dios nos veremos en la próxima con otro tema interesante también ya les avisaremos cuándo va a ser y cuál es el tema y pues los esperamos pronto primero Dios les recordamos que mañana tenemos nuestra subasta de piedras pintadas por artistas las piedras que pudimos rescatar del edificio Acapulco 70 son 70 piedras 70 artistas nacionales y va a ser esta subasta en el museo a las 8 de la noche quien quiera asistir de verdad está súper invitado es un súper evento Rubén no me queda más que darte las gracias de verdad por estar aquí con nosotros por por conducirnos por todas estas historias maravillosas tan bien explicadas muchas gracias les agradezco mucho la participación y nos vemos en la próxima muchísimas gracias primero Dios sí muchas gracias a todos los a todo el público asistente y pues les recuerdo que la plática queda grabada y nos vemos en la próxima primero Dios que descansen buenas noches a todos gracias 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 Gracias.